Alábele No, 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 a la distancia no, acércate al altar, que ahí está el Señor No, 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 a la distancia no, acércate al altar, que aquí está el Señor Si has venido a este culto alábele, porque él habita en medio de la alabanza Si has venido a este culto alábele, porque él habita en medio de la alabanza No, 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 a la distancia no, acércate al altar, que ahí se encuentra Dios No, 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 a la distancia no, acércate al altar, que aquí está el Señor Cuarto dice gloria a Dios Yo sé que estás aquí mi Señor Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí mi Señor Yo sé que estás aquí Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Porque sé que estás aquí Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Porque sé que estás aquí Yo sé que estás aquí mi señor, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí mi señor Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba porque sé que estás aquí Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba porque sé que estás aquí Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo, Él la llamó, su casa de oración Porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo, Él la llamó Su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó ¿Por qué? Porque yo sé que mi Cristo vive por los siglos de los siglos Aleluya, tú eres el alba, tú eres la humega, es el principio y es el fin Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea, Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea El nombre más hermoso de toda la tierra Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea El nombre más hermoso de toda la tierra El nombre más hermoso de toda la tierra ¿Cuántos dicen amén? Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea El nombre más hermoso de toda la tierra El nombre más hermoso de toda la tierra Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá Permanecerá, permanecerá Este avivamiento, este avivamiento, ¿quién lo apagará? Nadie ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá Ni las pruebas de este mundo, nada lo podrá apagar Manda fuego, santificanos Señor, manda fuego, santificanos Señor No vivo yo, mas Cristo vive en mí, para mí el morir es vivir Para mí la vida es Cristo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir Para mí la vida es Cristo, a su nombre ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Yo quiero Padre querido, ser lleno de tu poder Yo quiero Padre querido, ser lleno de tu poder Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser Yo quiero Padre querido, ser lleno de tu poder Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser Como la varadearon, yo quiero reverdecer Como la varadearon, yo quiero reverdecer Yo quiero Padre reverdecer, quiero ser lleno de tu poder Yo quiero Padre reverdecer, quiero ser lleno de tu poder Yo quiero Padre querido Yo quiero Padre querido Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser Como la varadearon, yo quiero reverdecer Como la varadearon, yo quiero reverdecer Yo quiero Padre reverdecer, quiero ser lleno de tu poder Así, 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 así se alaba Dios 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 Esas palmas que se oigan fuerte, 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 fuerte Esas palmas que se oigan fuerte, 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 fuerte Y a su nombre, y a su nombre gloria Vamos, métete en el fuego Métete en el fuego Métete en el fuego Métete en el fuego La iglesia quiere fuego La iglesia pide fuego La iglesia quiere fuego La iglesia pide fuego Ay, toca Nazareno, toca Llena Nazareno, llena 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 A su nombre Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Derrama fuego celestial, derrama fuego Pentecostal Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios Cuanto alaban al Espíritu Santo Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Derrama fuego celestial, derrama fuego Pentecostal Derrama fuego Pentecostal Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios Se siente, se siente el poder aquí, se siente, se siente el poder allá Se siente, se siente el poder allá Se siente, se siente el poder allá Oh, aleluya Y esta fiesta se prendió Se prendió, se prendió Se prendió, se prendió Esta fiesta se prendió Se prendió, se prendió Si tú danzas para Jehová, tu alma se gozará Si tú danzas para Jehová, tu alma se gozará Se gozará, se gozará Se gozará Amén Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo, gracias Poder de Dios Gracias Espíritu Santo, gracias Poder de Dios Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo, gracias Poder de Dios Gracias Espíritu Santo, gracias Poder de Dios Amén Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está Y ahora vivo está Y siéntelo como llama y siéntelo como quema Y siéntelo como llama quemando su cuerpo con su cuerpo Y fuego, fuego del cielo queremos 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 Música Música Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo y la tumba está vacía Y ahora vivo y la tumba está vacía Y ahora vivo está Y ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama quemando su cuerpo con su poder Y siéntelo como llama quemando su cuerpo con su poder Y fuego, fuego del cielo queremos 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 Música Música Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria En victoria y en victoria En victoria y en victoria Pedro y Juan subían juntos hacia el Templo de la Hermosa Pedro y Juan subían juntos hacia el Templo de la Hermosa El cojo una limosna pedía Más Pedro nada tenía El cojo una limosna tenía Más Pedro nada tenía Y en el nombre de Jesús, el cojo se levantó Y en el nombre de Jesús, el cojo se levantó Y a Dios glorificó, y a Dios glorificó Y a Dios glorificó, y a Dios glorificó Aquí está el pueblo de Dios, que le alaba con poder Aquí está el pueblo de Dios, que le alaba con poder Y el poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a alabar a Dios Hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a alabar a Dios Y cómo le vas a hacer, y cómo le vas a hacer, y cómo le vas a hacer, y cómo le vas a hacer Voy a cantar, voy a orar en espíritu y en verdad, voy a cantar, voy a orar en espíritu y en verdad Señor llena mi vaso del Espíritu Santo, Señor llena mi vaso del Espíritu Santo Que yo quiero ser un vaso para la honra del Señor Que yo quiero ser un vaso para la honra del Señor Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Lleno quiero ser Señor, en su viña a trabajar Lléname, lléname, lléname con su poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Bautizado quiero ser, en su viña trabajar Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Venceré, porque él está conmigo Venceré, porque conmigo está Venceré, vencerás, venceré, vencerás Venceremos en el nombre del Señor Esta iglesia se va de esta tierra Porque aquí no está su mansión Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús mi Señor Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús mi Señor Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Jesús viene en las nubes A su iglesia a levantar El que no se prepara, aquí se va a quedar Ya no hay tristeza, ya no hay dolor Para los creyentes que alaban al Señor Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan las manos, yo le alabo con las manos, yo le alabo con las manos, yo le alabo con el alma Sin santidad nadie verá, sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé, pero yo sé que le veré, que le veré Y con su espíritu me santificaré Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar Y luego nos iremos a la patria celestial A vivir con Jesucristo por la eternidad Y luego nos iremos a la patria celestial A vivir con Jesucristo por la eternidad Me libertó, me libertó, de las cadenas me libertó Me libertó, me libertó, de las cadenas me libertó El diablo me tenía atado, pero Cristo me libertó Me libertó, me libertó, de las cadenas me libertó Aquí está el pueblo de Dios que le alaba con poder Aquí está el pueblo de Dios que le alaba con poder Pero qué felicidad El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Pero qué felicidad El Evangelio es poder de Dios Pero qué felicidad El Evangelio es poder de Dios Pablo dijo no me avergüenzo Del Evangelio es poder de Dios Pablo dijo no me avergüenzo Del Evangelio es poder de Dios Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Hermano para dónde vas Yo voy a alabar a Dios Hermano para dónde vas Yo voy a alabar a Dios Y cómo le vas a hacer, y cómo le vas a hacer, y cómo le vas a hacer, y cómo le vas a hacer Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad Y así, así, así se alaba Dios Y en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido, en el altar de Dios Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si este pueblo empieza a orar, el Señor descenderá Va bajando la gloria de Jehová La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Sentía que bajaba el Espíritu Santo, sentía que bajaba el Espíritu Santo Paseate Nazareno, Nazareno, paseate, paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate en esta iglesia, y llénala de poder, paseate en esta iglesia, y llénala de poder Y el poder de Dios ya está aquí, y el poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí, que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí, que te llene, que te llene, que te llene a ti Hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a alabar a Dios Hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a alabar a Dios ¿Y cómo le vas a hacer? 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 Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad En la casa de Cornelio, el fuego descendió Hablaron nuevas lenguas, y el diablo se corrió Se corrió, se corrió, se corrió ese animal Se corrió, se corrió, se corrió ese animal Y aquí en esta iglesia, el fuego descendió Hablaron nuevas lenguas, y el diablo se corrió Se corrió, se corrió, se corrió ese animal Se corrió, se corrió, se corrió ese animal Aquí está el pueblo de Dios, que le alaba con poder Aquí está el pueblo de Dios, que le alaba con poder Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a alabar a Dios Hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a alabar a Dios Y cómo le vas a hacer Y cómo le vas a hacer Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad Lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu Lléname de tu espíritu, Señor Jesús Señor llena mi vaso del Espíritu Santo, Señor llena mi vaso del Espíritu Santo Que yo quiero ser un vaso para la honra del Señor Contente muy alere, alabo a mi Dios, porque Él me dio la vida y me dio la salvación Contente muy alere, alabo a mi Dios, porque Él me dio la vida y me dio la salvación Todos mis hermanos, vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor Todos mis hermanos, vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor Si te sientes triste, te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaba al Señor Si te sientes triste, te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaba al Señor Saludamos a cada uno de los integrantes del grupo El Trono de Dios Y a sus familias que se encuentran en diferentes partes del mundo Aguascalientes, Oaxaca, San Luis Potosí, Estados Unidos Y en especial al señor Pedro Ramírez, de parte de su hijo Eleazar Ramírez Fuego, fuego, queremos más Ese fuego se está derramando, el espíritu está gozando Ese fuego se está derramando, el espíritu está gozando Dios escucha la oración, la oración, la oración 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 Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar, tiene poder para sanar Gloria sea a Él, tiene poder para sanar Tiene poder para salvar, tiene poder para sanar Gloria sea a Él Contente muy y alegre, alabo a mi Dios Porque Él me dio la vida y me dio la salvación Contente muy y alegre, alabo a mi Dios Porque Él me dio la vida y me dio la salvación Todos mis hermanos, vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Todos mis hermanos, vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Si te sientes triste, te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaba al Señor Si te sientes triste, te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaba al Señor Saludamos a cada uno de los integrantes del grupo El Trono de Dios Y a sus familias que se encuentran en diferentes partes del mundo Aguascalientes, Oaxaca, San Luis Potosí, Estados Unidos Y en especial al señor Pedro Ramírez, de parte de su hijo Eleazar Ramírez Juego, Juego, Juego Queremos Más Ese juego se está derramando, el espíritu está gozando Ese juego se está derramando, el espíritu está gozando Dios escucha la oración, la oración, la oración Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar Tiene poder para sanar Gloria sea a Él, tiene poder para sanar Tiene poder para salvar, tiene poder para sanar Gloria sea a Él Siento mi señor desesperado Por la prueba que ha venido y no soporto Pero yo, sin seguir confiando Esperando que algún día me reforzara Que mi vida es cual está y no comprendo Yo al mundo no regreso nunca, nunca Yo sé que me has rodeado hasta la muerte Y de la muerte, mi señor, te levantaste Hoy quiero con mi canto agradecerte Es todo lo que traigo aquí a mi mente Permíteme, señor, agradecerte Es todo lo que traigo aquí a mi mente A su nombre, con gloria a Dios fuerte Aleluya, oh bendito tu nombre, señor Hay poder en tu palabra, Dios Bendice a tu pueblo, Padre, esta noche Poderoso Jesús, que adoramos Me siento mi señor desesperado Por la prueba que ha venido y no soporto Pero yo, sin seguir confiando Esperando que algún día me reforzara Que mi vida es cual está y no comprendo Yo al mundo no regreso nunca, nunca Yo sé que me has rodeado hasta la muerte Y de la muerte, mi señor, me levantaste Hoy quiero con mi canto agradecerte Es todo lo que traigo aquí a mi mente Permíteme, señor, agradecerte Dígale Es todo lo que traigo aquí a mi mente Oh, aleluya, señor, que adoramos Yo siento mi señor desesperado Por la prueba que ha venido y no soporto Pero yo, sin seguir confiando Esperando que algún día me reforzara Que mi vida es cual nada no comprendo Yo al mundo no regreso nunca, nunca Yo sé que me has rodeado hasta la muerte Y de la muerte, mi señor, me levantaste Hoy quiero con mi canto agradecerte Es todo lo que traigo aquí a mi mente Permíteme, señor, agradecerte Es todo lo que traigo aquí a mi mente A su nombre ¡Un gloria a Dios fuerte! ¡Aleluya! ¡Oh, bendito tu nombre, señor! Hay poder en tu palabra, Dios Bendice a tu pueblo, Padre, esta noche Poderoso Jesús, que adoramos Me siento mi señor desesperado Por la prueba que ha venido y no soporto Pero yo, sin seguir confiando Esperando que algún día me responda Que mi vida has guardado y no comprendo Yo al mundo no regreso nunca, nunca Yo sé que me has rodeado hasta la muerte Y de la muerte, mi señor, me levantaste Hoy quiero con mi canto agradecerte Es todo lo que traigo aquí a mi mente Permíteme, señor, agradecerte Dígale Es todo lo que traigo aquí a mi mente ¡Oh, bendito tu nombre, Señor! ¡Oh, bendito tu nombre, bendito tu nombre! ¡Oh, bendito tu nombre, bendito tu nombre, bendito tu nombre! Yo siento mi señor desesperado Por la prueba que ha venido y no soporto Pero yo, seguiré confiando Esperando que algún día me responda Que mi vida has guardado y no comprendo Yo al mundo no regreso nunca, nunca Yo sé que me has rodeado hasta la muerte Y de la muerte, mi señor, me levantaste Hoy quiero con mi canto agradecerte Es todo lo que traigo aquí a mi mente Permíteme, señora, agradecerte Es todo lo que traigo aquí a mi mente ¡A su nombre! Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy 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 Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, así, así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba, David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba, y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Y así, así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Solo dale la libertad 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 Al Espíritu de Dios David David danzaba Y el arpa tocaba David danzaba Y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios Y el Espíritu de Dios Se manifestaba Y el Espíritu de Dios Se manifestaba Y danza, y danza Y danza como David Y danza, y danza Y danza como David Solo para el Solo para el Solo para el Solo para el Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él 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 Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Aleluya, ¿quién vive? Denle fuertes palmas al Espíritu Santo Aleluya, ¿cuándo declaran victoria esta noche? Declare victoria esta noche Levante esas manos en señal de victoria Usted ha venido quizás cargado, agobiado, desesperado Pero Dios te va a ayudar esta noche Dime por qué estás triste Si Dios no te ha olvidado Tal vez esté llorando Porque la prueba es grande Pero él está a tu lado Porque se aflige tu alma Confía en el Señor No digas si me ha dejado Pues inclina su oído Y él oye tu oración Vamos, díselo Es bienaventurado El que confía en que Omar No será avergonzado El que sabe esperar Aunque los días pasen Y la prueba es grande Y la prueba es grande Dios nunca llega tarde No desmaye tu fe Díselo Dime por qué estás triste Si Dios no te ha olvidado Si Dios no te ha olvidado Tal vez esté llorando Porque la prueba es grande Pero él está a tu lado Porque se aflige tu alma Confía en el Señor No digas si me ha dejado Pues inclina su oído Y él oye tu oración Vamos, díselo Es bienaventurado El que confía en que Omar No será avergonzado El que sabe esperar Aunque los días pasen Y la prueba es grande Y la prueba es grande Dios nunca llega tarde No desmaye tu fe Dios nunca llega tarde No desmaye tu fe Y a su nombre Llegará para ti un nuevo día Iglesia Aleluya Aleluya Dele palmas al rey Iglesia Gracias Señor Ya de pasar la prueba Dios te va a dar victoria Mi hermano, mi hermana Dios no miente Él no es hombre para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Iglesia de Dios Llegará para ti un nuevo día Para ti Para ti que has perdido La esperanza La esperanza De llorar Tus ojos ya Están cansados Pero Dios Pero Dios Yo sé que no Te ha olvidado Vamos a díselo Paciente espera en que Omar Paciente espera en que Omar La prueba ya pasará Entonces tú cantarás Cuando Dios Cuando Dios te dirá Cuando Dios te dirá Cuanto se goza mi hermano 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 Oh Dios mío Gracias Padre por el gozo Señor que has puesto En nuestros corazones Dios, desde aquella noche en que en verdad le conocí, yo he sentido una emoción que no puedo describir. Es un don maravilloso el sentirle a Él aquí, yo no pude soportar esas ganas de llorar, vamos díselo. Él es Jesús y Él me perdonó, todos mis pecados ya borrados son, Él nos quiere a todos y sin mí. Si has venido a este culto, alávale, porque la habita en medio de la alabanza. Si has venido a este culto, alávale, porque la habita en medio de la alabanza. No, 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 a la distancia no, acércate al altar, que ahí está el Señor. No, 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 a la distancia no, acércate al altar, que aquí está el Señor. Si has venido a este culto, alávale, porque la habita en medio de la alabanza. Si has venido a este culto, alávale, porque la habita en medio de la alabanza. No, 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 a la distancia no, acércate al altar, que ahí se encuentra Dios. No, 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 en la distancia no, acércate al altar, que aquí está el Señor. ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Yo sé que estás aquí mi señor Yo sé que estás aquí Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Porque sé que estás aquí Mi alma te alaba Mi alma te alaba, mi alma te alaba Porque sé que estás aquí, yo sé que estás aquí mi señor Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí mi señor Dígale Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba porque sé que estás aquí Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba porque sé que estás aquí Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios Puerta del cielo, Él la llamó, su casa de oración Porque esta es la iglesia del Señor Porque esta es la iglesia del Señor Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios Puerta del cielo, Él la llamó, su casa de oración Porque esta es la iglesia del Señor Porque esta es la iglesia del Señor Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó ¿Por qué? Porque yo sé que mi Cristo vive por los siglos de los siglos Aleluya El es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea El es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea El nombre más hermoso de toda la tierra ¿Cuántos dicen amén? Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea El nombre más hermoso de toda la tierra El nombre más hermoso de toda la tierra Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá Este avivamiento, este avivamiento, este avivamiento ¿Quién lo apagará? Nadie ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá Permanecerá, permanecerá Ni las pruebas de este mundo, nada lo podrá apagar Manda fuego, santificanos Señor Manda fuego, santificanos Señor No vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí la vida es Cristo No vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí la vida es Cristo A su nombre ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Yo quiero Padre querido ser lleno de tu poder Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser Yo quiero Padre querido ser lleno de tu poder Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser Como la vanadearon, yo quiero reverdecer Yo quiero padre reverdecer, quiero ser lleno de tu poder Yo quiero padre querido, yo quiero padre querido Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser Como la vanadearon, yo quiero reverdecer Como la vanadearon, yo quiero reverdecer Yo quiero padre reverdecer, quiero ser lleno de tu poder Así, 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 así se alaba Dios 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 Esas palmas que se oigan fuerte, fuerte, fuerte Esas palmas que se oigan fuerte, 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 fuerte Esas palmas que se oigan fuerte, 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 fuerte Esas palmas que se oigan fuerte, 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 fuerte Y a su nombre, y a su nombre gloria Y a su nombre gloria Vamos, métete en el fuego Métete en el fuego La iglesia quiere fuego La iglesia pide fuego, la iglesia quiere fuego, la iglesia pide fuego Ay toca Nazaret no toca, llena Nazaret no llena Ay toca Nazaret no toca, llena Nazaret no llena Ay toca Nazaret no toca, llena Nazaret no llena A su nombre Espíritu de Dios precioso don Que viene con poder a mi corazón Espíritu de Dios precioso don Que viene con poder a mi corazón Derrama fuego celestial Derrama fuego pentecostal Derrama fuego celestial Derrama fuego pentecostal Está sanando esta libertad En el Espíritu de Dios Está sanando esta libertad En el Espíritu de Dios Está sanando esta libertad En el Espíritu de Dios Está sanando esta libertad En el Espíritu de Dios Cuanto alaban el Espíritu Santo El Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Derrama fuego celestial, derrama fuego me te coste Está sanando, está libertando el Espíritu de Dios Está sanando, está libertando el Espíritu de Dios Está sanando, está libertando el Espíritu de Dios Se siente, se siente el poder aquí, se siente, se siente el poder allá ¡Oh, aleluya! Y esta fiesta se prendió Si tú danzas para Jehová, tu alma se gozará Si tú danzas para Jehová, tu alma se gozará Se gozará Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo, gracias poder de Dios Gracias Espíritu Santo, gracias poder de Dios Amén Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está, ahora vivo está, ahora vivo está Ahora vivo está y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está, ahora vivo está Y ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Y en el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Si en el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama y siéntelo como quema Y siéntelo como llama y siéntelo como quema Y siéntelo como llama y mano tu cuerpo con su poder Y fuego, 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 del cielo queremos Y fuego, fuego, del cielo queremos Y fuego, fuego, del cielo queremos Y fuego, fuego, del cielo queremos Música Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está, ahora vivo está Y ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama, y siéntelo como quema Siéntelo como llama, quemando tu fuego con su poder Y siéntelo como llama, quemando tu fuego con su poder Y fuego, 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 del cielo queremos Y fuego, fuego, del cielo queremos Y fuego, fuego, del cielo queremos Y fuego, fuego, del cielo queremos Música Audio Jungle 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 Audio inhabited Google Audio Jungle Audio 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 Moria Chambal Moria Chambal Audio Jungle Moria Chambal 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 ¡Suscríbete!